Bien, padre, adelante. La lectura ya puede empezar. No, Alma, no puede empezar si no está el otro interesado. ¿Y se puede saber cuál es? El otro hijo de Carlos de la Vega. Buenas tardes. Bienvenido, Abel. Ahora sí podemos empezar. Toma una silla, por favor, y siéntate. Debes suponer que el inmoral, traidor, desobligado y adúltero de Carlos de la Vega, arrepentido como estaba, y en la dolorosa pero justa agonía que la vida le dio, quiso compensar con dinero y desamor, que abandonó al que sometió a este bastardo. Eres podrido el corazón, Alma. De tu boca solo sale veneno. Ay, qué patética eres. Bueno, como ya estamos los interesados, ya procede a la lectura, padre. Yo, Carlos de la Vega, entreno de... Vaya lo importante, al grano. Es mi decisión consciente y legítima dividir en tres partes iguales mi fortuna, bienes y propiedades, entre mi adorada nieta Daniela Aldama de la Vega, mi hijo Carlos Abel Cifuentes, y mi nieta Alejandra de la Vega, hija de mi difunto hijo Samuel de la Vega Fonseca, con la única condición de que el presente surtirá efecto tras la muerte de mi amada esposa, Josefina Quijano de de la Vega. Ay, hasta la espalita de lupos alcanzó su partecita. ¿Es todo, padre? ¿Eso es lo más importante? Sí, hijos, eso es. No, no es todo. No hemos terminado de hablar. A ver, a ver. ¿Qué es lo primero que piensas reclamar de tu fortuna? Alfombras viejas, floreos, el retrato de tu querido padre. Porque eso es lo único de valor que queda en la mansión. Alma, te suplico encarecidamente que te controles. ¿Y tú? ¿De verdad crees que Abel te acerque a ti porque es tu sangre? Porque quiere recuperar el tiempo perdido con su querida sobrinita. Por favor, abre los ojos. Es por ambición, por interés. Tienes que afectarlo. A ti los hombres no te aman, no te desean. Vamos, ni las de tu propia sangre te quieren. Qué barbaridad. Mi imaginación se quedó muy corta. Ahora que te veo en acción, confirmo qué despreciable eres, Alma. Prepárate, Alma. Un legítimo y nuevo heredero va a alterar tus planes y los de tus cómplices. No te confíes. Madre, no se preocupe. Por la fortuna que legítimamente me pertenece y que pronto va a ser mía. Voy a hacer un generoso donativo a la iglesia. Padrecito, ya ve que eso ayuda. Y mucho. Corta, mi hijo. Adelante. Alma. Alma. Quiero que veas esto. Lo trajeron hoy y yo firmé de plena conformidad. ¿Esto qué es, Rime? El reporte anual de nuestros auditores. Como siempre, todo salió perfecto y sin ninguna anomalía. Ah, qué bueno. Dices que todo en orden. Sin observaciones y que firmaste de plena conformidad. Sí, claro. ¿Por qué? Ay, Rime, Rime. Creo que el secuestro te afectó un poquito, nena. Siéntate que te voy a explicar. ¿Quién es la responsable del desastre? ¿Dónde estamos metidos? Daniel, la verdad. ¿Ok? ¿Qué me ha hecho de ti la ejecutiva exitosa que eres hoy? ¿Tú? Sí, eso es cierto. Fui yo. ¿Por culpa de quién tuviste que despedir a todos esos trabajadores de nuestras collerías? Alma. Pero yo ya firmé de conformidad. Pues hiciste mal, nena. Y necesito que arregles esta situación. Pero, ¿cómo? ¿Cómo puedo? Yo ya le dije que... No, no, no. Yo no te estoy pidiendo que hagas algo que tú no quieras. Es tu decisión, René. Solo piensa que llegó el momento de que me demuestres si estás conmigo o no. No quiero un nuevo error como este, nenita. No lo quiero. ¿Por qué? Obviamente sabes quién habla, ¿no? Perdóname que te moleste. Pero la verdad, toda la tarde he estado pensando en ti. Tus palabras me halagan. ¿Por qué no nos vemos y me las dices al oído? Tú me dices en dónde y yo me encargo de todo lo demás. Sí, claro que lo conozco. Ahí nos vemos. Cuando llegues, mándame un mensaje al celular con el número de la habitación y yo te alcanzo. Nos vemos pronto. Viejo verde. Voy a matar dos pájaros de un solo tiro. Tú, Armando, vas a pagar por tu engaño muy caro. Y tú, Joaquín, me vas a decirte una vez por todas quién es el maldito topo. Hola. Hola, Joaquín. Tranquilo, tranquilo. ¿Cuál es la prisa? Tengo mucho tiempo esperando esto. Entonces, esperar unos minutos más no te va a hacer daño. Quiero que te pongas muy cómodo. ¿Quieres algo de beber? Sorpresa. ¿Qué tal un whisky? Bueno. Espera, espera. Mira, ya te dije que tengas paciencia. Antes que nada, quiero que me digas quién es el topo. Te lo voy a decir. Pero primero. Ven. Por favor. Así que la relación que tienes con él no es estrictamente de trabajo, ¿no? Traicioné a los desgraciados, los dos. Mira, hijo, yo te puedo explicar. ¿Qué me vas a explicar? ¿Eh? ¿Qué te acosiste?